Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver algo que me ha parecido bastante interesante. Y es que ya sabéis que desde hace muchísimo tiempo aquí en el canal me dedico a buscar proyectos criptográficos de los cuales acaban de salir o tienen algo que me hace que, bueno, que me llama la atención. Es por ello que desde hace muchísimo tiempo estaba recorriéndome todo lo que son las plataformas de CoinMarketCap y diferentes plataformas viendo nuevas ICOs, viendo proyectos que son nuevos y demás que tuviesen algo que ver con la temática de gatos. Y es que sí, he estado una temporada buscando criptomonedas que tenían a lo mejor algún que otro proyecto importante, alguna cosita interesante y demás, pero quiero tener en mi portafolio algún que otro proyecto más que también sea un estilo a una especie de memecoin. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Pues bueno, me he cansado de todas las criptomonedas que son de perros y demás y estaba buscando alguna que otra mascota que sea diferente a todo esto. Sé que muchos de vosotros ahora mismo estaréis diciendo, pero es que invertir en esto es cómo tirar el dinero. No. Fijaros en todas las criptomonedas, criptoproyectos, llámalo como quieras, que hay dentro de CoinMarketCap y dentro de otros exchanges que a día de hoy se cotizan a un valor bastante alto y no hacen absolutamente nada. Pues el proyecto que os vengo a enseñar el día de hoy, por holdearlo, también vas a estar ganando Cake y la verdad que me ha parecido interesante. La criptomoneda de la cual vengo a hablar el día de hoy es Miu Ino, en la cual, pues bueno, tenemos por aquí arriba también todo lo que viene siendo un PDF explicándonos todo lo que es el proyecto. Tenemos también las redes sociales como Twitter y Telegram, que os lo dejaré en la descripción. Y como estamos viendo, es un proyecto que es nuevo. Lo primero que tengo que deciros es que han bloqueado la liquidez al 100%. Están tratando de tener la auditoría, es decir, ya no van a poder tocar el contrato para nada y lo que esté ahí, pues ya está. No van a poder ni sacar dinero, ni se va a volver a convertir en un scam, ni absolutamente nada de esto. En fin, vamos a traducirlo y como estáis viendo nos dicen, la página en sí se llama Miu Ino gana Cake con Miu. Por aquí abajo nos dicen, acerca de Miu. Miu Ino es un nuevo token basado en los fanáticos de las mascostas, en especial de los gatos. Disfruta del viaje y almacena tus tokens de Miu en tu cartera. Recibirás un porcentaje de Cake por cada transacción realizada. Únete a nuestra comunidad y disfruta de memes, NFTs y juegos divertidos. Miu Ino está en la cadena inteligente de Binance y es súper desinflante. En este caso, quiero deciros que seguramente muchos de vosotros ya habéis conocido las colecciones de NFTs que hay de diferentes imágenes que se llegan a cotizar a unos precios extremadamente altos o la colección que hubo al principio sobre los gatos y demás que también se pagaba un dineral. Ya sabéis, estos que no eran como NFTs, pero eran como una especie de criptoactivos que muchos tenían, que salían que sí con gafitas y demás. Pues en este caso también pueden llegar a hacer exactamente lo mismo y que estos se llegan a cotizar muchísimo. A día de hoy, todos los proyectos que son meme coins, que tienen una imagen o un nombre basado en un animal, la verdad que lo acaban reventando. Y a mí personalmente me da igual ganar dinero a día de hoy, sea en base a un proyecto serio, como si es con la misma meme coin que acaba de salir a día de hoy y no la conoce absolutamente nadie. Al fin y al cabo, lo que queremos es sacar dinero. Y a mí, en mi portafolio, quiero tenerlo todo bastante bien dividido y quiero tener proyectos que sean muy serios, proyectos que estén listados como Bitcoin, Ethereum y demás. Y luego tener diferentes proyectos ICOs, los cuales el día de mañana me puedan llegar a hacer ganar un montón de dinero, que es lo mismo que pasó con Shiba Inu. Shiba Inu, meme coin, no vale para nada. Entran inversores, acaban creando un proyecto serio, el proyecto se dispara y mucha gente ha ganado cientos de millones con ello. Al fin y al cabo, es lo que quiero que intentemos llegar a conseguir. Como estáis viendo, por aquí tenemos lo que es la tokenómica, como lo van a estar repartiendo todo. Tenemos por aquí lo que son las quemas, las reservas, las preventas, lo que se va a quedar el equipo, la parte bloqueada y el desbloqueo de todo. Por aquí nos tenemos el gráfico y por aquí nos están diciendo un poquito el corazón de nuestro proyecto, la comunidad para comprar la preventa privada, contactar en Telegram. Y es que si queremos comprar alguna cosita, por aquí nos sale exactamente lo que vamos a poder tener. Son 0 fees a momento de ahora y demás. Un BNB equivale a esta cantidad de tokens. Y podemos contactar con la persona esta de aquí, que si queréis os dejaré el enlace también en la descripción para que no haya ningún tipo de problema y que nadie se haga pasar por alguien, sino simplemente estaros atentos de que a la persona que le estáis mandando los tokens realmente es esta de aquí. Yo personalmente ya he comprado, he comprado medio BNB, me lo he guardado, voy a holdearlo y vamos a probar suerte a ver qué es lo que llega a ocurrir. Sé que a día de hoy medio BNB tampoco es mucho dinero, me parece que son unos 120, 130 dólares. No es nada del otro mundo, pero sí que es verdad que como siempre yo lo que hago es comprar una pequeña parte de dinero. Luego cuando sale una en Pink Sale, por ejemplo, si veo que el proyecto sigue adelante, vuelvo a comprar algo más de dinero. Y luego ya cuando ha salido los primeros días, que es cuando después de salir en Pink Sale suele caer la criptomoneda, es cuando realmente yo empiezo a comprar. Y así he ido haciendo una estrategia entre comillas de DCA. He ido comprando en diferentes puntos para ver qué es lo que llega a ocurrir. Más que nada invierto un poquito al principio para que veáis que realmente estoy confiando en el proyecto, que lo quiero tener y tal, y no olvidarme de él, porque de esa forma sí que es verdad que como lo que lo tengo más en mente. Luego el día de Pink Sale acabo comprando porque ya veo que el proyecto ha salido hacia adelante y ya no estamos hablando simplemente de una preventa privada. Y luego más adelante, el día de salida, en el caso de que caiga el token, vuelvo a comprar y se acaba subiendo, pues simplemente espero. Y veo ya qué es lo que llega a ocurrir con este proyecto. En este caso, como os he dicho, vamos a poder ganar dinero con Cake. El 1% de todo lo que se mueva en las transacciones va a ir destinado a cada una de nuestras billeteras. De esta forma, vamos a ir, bueno, pues ganando algo de dinero en Cake. Vamos a poder venderlo sin ningún tipo de problema. Y en este caso, tienen invertido el 3% para marketing y desarrollo y el 1% para tener la liquidity pool. Y por aquí debajo tenemos lo que son las fases. Tenemos, pues bueno, por aquí las podemos ver. Y luego todo lo que son las webs. Como podéis ver, tenemos el webpaper, el contrato, lo que es el Twitter, Telegram, la preventa, en Pink Sale y demás, que de momento, pues como estáis viendo, aún no está. Estamos en la fase privada y como digo, pues para hablar con ellos, o bien podemos contactar por el grupo de Telegram o si no con la persona que nos añadían por ahí. En fin, tengo por aquí todo lo que es el whitepaper a momento de ahora. En este caso podemos ver donde nos dicen de qué trata el token. Me gusta mucho porque el whitepaper, tengo que deciros una cosa, y es que es bastante sencillo, pero me parece bastante bonito. No es muy cargado como muchos otros y demás. Y bueno, simplemente nos dicen. Sostenido la ficha de Miuinu por cada compra y venta realizada, automáticamente recibirás un porcentaje en cake reflejados en tu monedero. NFT Universe, Miu NFT con gatitos animados para financiar el marketing y las recompensas del token de forma automática. A esto realmente es a lo que más ganas le tengo, porque al fin y al cabo lo otro es una criptomoneda, que es una meme, funcionará especulando y demás, puede llegar a subir, puede llegar a caer, en fin. Pero realmente esto de los NFTs creo que es donde se va a basar su proyecto, en el cual si de repente crean una línea de NFTs bastante buena y que se pueda llegar a vender a un gran precio, la criptomoneda esta de aquí podría llegar a reventar. Hemos visto ya modelos de NFTs que lo llegan a tener artistas, cantantes y demás, y llegan a tener un precio muy pero que muy cotizado. De esta forma podemos llegar a sacarle un buen beneficio. Por aquí abajo, como estáis viendo, nos dicen, en el Miuinu buscamos trabajar en la comodidad de nuestros inversores, por eso se bloqueará la liquidez total, más que nada para que no haya ningún tipo de problema, y nuestra ficha será auditada por un tercero con mayor seguridad, ¿no? Por aquí nos enseñan lo que es la comunidad y el supli de cómo va a estar dividido, como estamos viendo. Esto ya lo hemos estado viendo antiguamente, de cómo se va a estar haciendo. Y también vamos a tener las que más del 10% mensualmente. Y por aquí abajo, pues nos enseñan las utilidades de los fondos, de cómo se va a estar dividiendo, si es un porcentaje para lo que es la liquidez, si es otro porcentaje para todo lo que viene siendo, pues bueno, el marketing y demás. Y personalmente, a mí me ha parecido algo bastante interesante. En fin, echadle un vistacillo a todo esto, porque estamos delante de un token, el cual a momento de ahora va a bloquear el 100% de la liquidez. Lo tenemos en una preventa privada, y como os digo, si entramos dentro del grupo y demás, vamos a poder acceder a todo ello. Yo lo he comprado entrando en el grupo, la verdad que me interesó, empecé a buscar, pues bueno, quise, pues en plan de, oye, pues mira, quiero comprar tal, me mandaron a la persona que podía hacerme lo que era la compra y demás, la reserva de los tokens, y a partir de ahí ya pude comprarlo. Y en este caso, pues a día de hoy puedo decir que soy un inversor más de todo lo que viene siendo el token de mi Uino. En la descripción, como siempre, os dejo todo lo que viene siendo, enlace a Telegram, Twitter, página web y demás, para que no venga alguien y os intente engañar, que ya sabéis que en los comentarios sería una bestial y siempre os están intentando engañar. Como siempre os digo, no soy asesor financiero, estos vídeos los hago a modo de entretenimiento, y simplemente os he querido enseñar donde yo personalmente estoy haciendo una inversión. Esto no quiere decir que realmente al final se acabe ganando dinero o cualquier cosa de este estilo, ya que posiblemente, pues la criptomoneda acabe subiendo mucho o acabe cayendo. En fin, esto no lo sabemos. Los criptoproyectos son muy volátiles y una criptomoneda que es una ICO que está en fase de desarrollo, aún muchísimo más. Eso sí, si de verdad llega a reventarlo y se convierte en la próxima memecoin que encima tiene un proyecto de NFTs y tal que lo puede llegar a, pues bueno, a financiar todo, puede llegar a ser una gran criptomoneda. Así que nada chicos, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.